Hello, hello my friend. Si quieres aprender a utilizar la función 0DB de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, muchas gracias a todos los seguidores por estar siempre ahí, digamos que en primera fila. A todas aquellas personas que están constantemente comentando, dando me gusta para todos ellos, de verdad un gran abrazo, unos saludos y espero que sigan así. Para las personas que todavía no tienen la costumbre, la cultura de dar un me gusta o dar un dislike o un no me gusta, por favor los invito a que se tomen la molestia, ya que se toman la molestia de buscar la información, de disfrutar la información, nada les cuesta dar su opinión. Si no les gustan los videos, por favor, de una forma respetuosa, me lo pueden hacer e indicar en la caja de comentarios. ¿Listo? Hoy vamos a tratar algo que se llama la herramienta 0DB de Virtual DJ 8. ¿Qué es y para qué sirve? Voy a intentar de hacer este concepto algo muy básico y muy sencillo. Esto tiene terminologías, digamos que un poquito avanzadas, pero voy a intentar hacer que todos ustedes lo entiendan. Cuando tenemos un vaso de agua, digamos que el 50% lleno y le sumamos otro vaso de agua con otro 50%, se va a llenar totalmente el vaso, ¿cierto? Pero si le agregamos otro 50%, ¿qué va a pasar? El agua va a empezar, ¿qué? A derramarse del vaso y se va a perder esta última porción. ¿Listo? Con los sonidos es algo así. Las personas que de pronto ya han manejado Ableton Live, Fruity Loops, Cubase, Adobe Audition, bueno, cualquier editor de audio, sabrán que cuando se suman los sonidos, llega un límite en que pueden empezar a distorsionar. Así sea que cada una de las partes del sonido no distorsionen. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo dos, tres canciones y al querer mezclarlas, cada una independientemente no satura, no pasa los cero decibeles. Entonces no forma distorsión. Pero al colocarse las tres, ahí ya empiezan a sumar. Ahí viene el ejemplo del vaso de agua. Bueno, digamos que el sonido es un 50% y no está distorsionando, no está saturando, está muy bien de volumen, está muy bien. Pero si colocamos tres pistas, va a llegar el nivel en que va a qué? A saturar, en que va a distorsionar. Así sea por un momento. Mientras se mezclen las tres canciones, va a haber esa saturación. Por eso la parte de la masterización es un poquito compleja. Esto tiene que ver con espectro de onda, no me quiero meter con eso, quiero dejarlo en algo básico, algo sencillo para que todo el mundo entienda. ¿Listo? Esto pasándolo a Virtual DJ o a cualquier otro programa de mezclas, ya sea también mezcladoras físicas, los DDJ, los Denon, cualquier mezcladora, cuando usted suma dos elementos, puede que genere una distorsión. Hay que tener mucho cuidado en el momento de la mezcla. Virtual DJ 8 como para tener una mejor mezcla, que sea agradable, porque el objetivo de un DJ es animar. Eso es indiscutible. Pero también cuando se pasa de una canción a otra canción y existe la mezcla, hay gente que disfruta de eso. Hay gente que dice, oiga, pasamos de una canción a otra canción y no me di de cuenta. Lo importante es que las personas no digan, uy, se escuchó mal esto. ¿Listo? Entonces, para eso existe una herramienta que se llama 0db. ¿Dónde la encontramos? Nos vamos a configuración, nos vamos aquí en opciones y aquí en buscar colocamos 0db. ¿Listo? Yo la tengo aquí en menos uno, pero ya les voy a dar más o menos la tablita para que ustedes puedan, digamos que, identificar. Vamos a colocarla en default. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan mejor. Voy a colocar dos pistas. Quiero que miren muy bien acá. Esta partecita. Vamos a colocar acá. Cuando colocamos una pista, van a ver que va a estar acá y no va a pasar absolutamente nada. Se va a mantener en el volumen correcto. Pero cuando agregamos la otra, va a empezar, ¿qué? A sumar y de pronto va a llegar a saturar. Miren muy bien y escuchen. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ok, como ustedes ven en la onda aquí gráfica aparece donde digamos que hay puntos de volúmenes grandes, elevaciones altas y cuando de pronto se baja. Es normal que a veces puntee un poco, ¿listo? Cuando permanece demasiado tiempo aquí arriba sí es un peligro. Para eso precisamente entonces existe esta herramienta. Espero que más o menos hayan entendido. Si ustedes se fijan acá, cuando le doy play a esta, él llega hasta por acá, no distorsiona. Esta en ciertos puntos distorsiona, pero cuando coloca las dos constantemente está arriba distorsionando. Entonces eso es lo que no necesitamos porque se va a escuchar una saturación y va a sobrepasar el 0 decibel, lo cual va a generar que de pronto en los parlantes, en los baffles o no sé cómo le llamen ustedes, se genere esa saturación y ese sonido muy feo. ¿Listo? Hay muchas veces que la gente no lo nota, pero hay gente que sí lo nota. Entonces vamos a mirar. Vamos a colocar nuevamente opciones 0. Y vamos a darle play para que ustedes vean más o menos lo que él hace. Bueno, les adelanto. Lo que él hace es lo siguiente. Forma como una regla o un limitador el cual no va a sobrepasar la pista. ¿Listo? Entonces aquí él va a decir que no va a sobrepasar. Que se va a mantener en menos un decibel. Que se va a mantener en menos tres decibeles. Que se va a mantener en menos seis decibeles. Que se va a mantener en menos nueve decibeles. Y que se va a mantener en menos doce decibeles. Dependiendo del tipo de mezcla que estemos realizando. ¿Listo? Entonces, la colocamos aquí en default. Si se fijan, usted siente como que el volumen bajo. ¿Cierto? Y lo que está haciendo es un corte el cual no va a permitir que la canción pase de estos decibeles. ¿Listo? Entonces ya cuando sumamos más pistas. No se va a sobrepasar el cero decibel. Que va a evitar la saturación. Y que va a evitar la corrupción del sonido musical. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahí está con menos tres. ¡Suscríbete! 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 ya cuando metí aquí un sampler ya me intentó saturar ¿listo? entonces el consejo que les voy a dar es el siguiente espero que hasta aquí hayan entendido cuando estemos utilizando una mezcla o que nos guste mezclar así muy seguidito cada dos o tres minutitos de estar cambiando de canción es recomendable utilizarla en menos tres decibeles si vamos a utilizar una base constantemente y sobre ella vamos a mezclar vamos a mezclar dos canciones es recomendable tenerla sobre 6 decibeles ¿listo? entonces si somos una de las personas que utilizamos muchos soniditos muchos ampers, muchos gritos muchos loops y estamos constantemente con dos o tres platos mezclando es recomendable tenerlo en 6 o en 9 decibeles si estamos haciendo una mezcla normal sencilla es recomendable tenerla en menos tres y si nuestra música es de muy buena calidad y sabe que está muy bien codificada de que los decibeles de las canciones están muy bien trabajados podemos utilizarla en menos uno para no saturar en la mezcla y que también nuestras mezclas no sean así como muy largas ¿listo? este es un pequeño consejo espero que les haya quedado muy claro otra cosita que les voy a recomendar muchas veces también es factible aquí en el volumen colocarlo por ahí en 80 o 70 ¿listo? puede ser por acá 80 o 70 y ahí les va a sonar muy bien cuando ya estemos utilizando sonido profesional que la música va a pasar por un mezclador por un ecualizador bueno por un crossfader entonces es bueno dejarla así para que salga muy bien muchas veces no importa la potencia del sonido sino la calidad del sonido entonces a veces tenemos muy buena música muy buenos equipos pero por querer hacer estruendo utilizamos mal y saturamos entonces a veces suena feo a veces de pronto cuando la fiesta ya es de medianoche madrugada muchas veces ya el oído humano se ha acostumbrado a tales decibeles entonces hay que subirle un poquito más de volumen también cuando un sitio ya se empieza a llenar es muy diferente a cuando está vacío cuando está vacío las ondas pueden viajar muy frescamente cuando ya se llena empiezan a chocar en los cuerpos de las personas y se va a necesitar un poquito más de potencia entonces es recomendable subirlo pero siempre tener en cuenta no tirar a distorsionar ¿listo? pero como les dije anteriormente el oído ya después de una o dos horas ya se acostumbra y no va a sentir esa corrupción del sonido entonces hay que estar muy pendiente de eso ¿vale? no siendo más espero que les haya quedado claro que sepan utilizar esta herramienta es verdad muy útil para la calidad de nuestras presentaciones si llegaste hasta aquí te invito a que le des un fuerte like o si no te gustó por favor un dislike y coméntame que no te gustó si es la primera vez que estás viendo estos videos por favor te recomiendo que te suscribas a mi canal que le des me gusta que actives la campanita de las notificaciones para cada vez que saque un video seas tú el primero en verlo te recomiendo en mi canal tenemos más de 100 videos dedicados al mundo del DJ tipo de mezcla software material bueno todo lo que necesita un DJ y está desde cero si algún término no entendiste de acá debe ser porque de pronto no has visto algunos videos anteriores entonces te recomiendo que veas los videos anteriores para que entiendas un poquito sobre esta terminología ¿listo? no siendo más me despido los invito a que escuchen mucha música que practiquen y lo más importante pásenla muy bien bye bye